Pues hoy toca hablar de Mbappé y de Ceferino. Vamos a por ello. Hola, 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 madridistas. ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Podmadridista de Televisión, el videoblog. Más madridista de todo el Internet. La situación de Mbappé está siguiendo exactamente el guión que os comenté ya hace algunos vídeos sobre las cifras que se están manejando y las fechas clave. Mbappé tiene un contrato que, si se queda hasta el 1 de agosto de este año, va a recibir 40 millones, pase lo que pase. Así que no esperéis gran cosa, a no ser que el PSG le pague esos 40 millones antes del 1 de agosto. Si no, ¿para qué se va a ir? Porque, demonios, va a entender nadie que deba renunciar a ese dinero. El hacer otro tipo de especulaciones es no comprender ni siquiera la condición humana, porque Mbappé podrá ser lo que queráis, pero es como todos les gusta el dinero y nadie, en su sano juicio, va a renunciar a 40 millones que tiene gracias a un contrato absolutamente absurdo que le firmaron para que se quedase. La única forma que tenían de retener al jugador era ofrecerle exactamente todo lo que pedía y más, algo que no pudiera ni siquiera acercarse el Real Madrid a ello, y ahora sufren las consecuencias del asunto. Y he visto a muchos youtubers que han hecho de este asunto 50.000 vídeos y todos con muchísimas monetizaciones, pero es básicamente repetir todas y cada una de las cuestiones que ya os puse yo en ese vídeo, añadirle algún tipo de misterio adicional que va a pasar en esta fecha, no va a pasar nada más que lo que ya os expliqué que iba a pasar. Así que si queréis conocer del tema Mbappé, os comento que vayáis a ese vídeo, de verdad, los que no lo hayáis visto, porque también he recibido comentarios de gente que no lo ha visto. ¡Ah, especulas con las cifras! ¿Cómo vendes humo? No vendo humo ni nada, son las cifras que son explicadas como son. No hago ningún tipo de especulación, no me meto en la cabeza de nadie. Son informaciones públicas y simplemente os comento desde el sentido común lo que puede parecer o lo que puede suceder en una situación que, de por sí, es bastante cansina, pero ya veis, hasta el chiringuito hace exclusivas con la salida del coche de Mbappé del lugar de entrenamientos del Paris Saint-Germain. Así que, bueno, parece que es lo que quiere el público y a veces hay que darle al público lo que quiere. Si queréis la situación tal y como es, os invito a ver el vídeo que había dejado. Y vamos con el asunto de Ceferín, porque hoy nos hemos enterado de más o menos cuál quiere que sea el formato de la Champions League. Y aquí nos dicen que pretenden que la nueva Champions la forme en 36 equipos, en cuatro grupos de nueve equipos, ocho jornadas, cuatro partidos en casa y cuatro fuera, un partido contra cada rival del grupo, dos partidos en fase de grupos en enero y al final se hace una clasificación global. Los 24 mejores clasifican, del primero al octavo directo hacia octavos y desde el noveno al 24 juegan unos dieciséisavos para calificarse las otras ocho plazas de octavos de final. En fin, ¿qué es lo que sucede con esto? Pues que Ceferín sigue queriendo cargarse el fútbol. Ha entendido que está en un monopolio y por eso no quiere la competencia de ninguna Superliga ni nada que se le parezca porque entiende que lo que hay que hacer es vender más partidos. Él cree que ofrecerle, obligarle a las operadoras a comprar el Malmoe Brujas o el Sheriff de Tiraspol contra el Shakhtar Donest a cambio de que a lo mejor si el sorteo se da, si las circunstancias funcionan, puedas llegar a ver de casualidad un Madrid City es lo que va a hacer que consiga más dinero. Como son más partidos, pues le vas a obligar a la gente a pagar más dinero. Y las operadoras entienden que esto se trata de audiencias, de audiencias acumuladas. Y es que no, es que solo las operadoras, cualquiera. Cualquiera sabe que una entrada para un Madrid Barça cuesta más cara que una entrada para un Madrid Elche. El sentido común es oferta y demanda, es calidad por encima de cantidad. La gente quiere ver los partidos donde se va a ver más espectáculo, donde vas a poder apreciar a los mejores jugadores del mundo enfrentándose unos a otros. Por eso en Dallas, el próximo clásico, ya está vendido todo el percal. Se han vendido 80.000 localidades para ese Real Madrid-Barcelona, que es un amistoso en Estados Unidos. Pero las cosas funcionan así, porque es normal. La gente tiene un millón de alternativas de ocio. ¿Por qué demonios va a elegir una aburrida donde no siente ningún tipo de implicación? Y eso le va a añadir algún tipo de interés al asunto. No, la gente prefiere ver lo que quiere ver. Y mientras no entendamos esto, el fútbol irá muriendo poco a poco. Y al final, lograrán que los capitales árabes se hagan con el control de todo y no haya posibilidad de encontrar una competencia decente organizada verdaderamente por los clubes. Porque este tipo de gente que dirige los destinos del fútbol europeo están hechos de una calaña totalmente absurda, de un romanticismo bobo que no comprenden cómo funcionan las audiencias en el mundo moderno. Pretenden que con cantidad superes la calidad. Y nunca ha funcionado así y nunca va a funcionar así. La gente no quiere comprarse dos Casios, quiere aspirar a comprarse un Rolex. Es entender con sentido común cómo funciona el interés de las audiencias. Y ya veremos qué es lo que pasa con la sentencia de las Superligas. Si permitieran una Superliga verdaderamente sin presiones absurdas, tratando de forzar la situación, eso como ha hecho Ceferín, que es forzar el monopolio y de aquí no me quitas y tienes que ir con lo que yo quiero y nada más, sin ningún tipo de competencia. Y si no, pues voy a sancionarte, voy a obligar a que los clubes, los jugadores de esos clubes no puedan jugar con las selecciones. Y bobadas así, lo único que logras es que veamos la calaña de la que eres. Si tu producto es tan malo que la única forma que tienes de retenerle y evitar la competencia es forzando sanciones y utilizando prácticas mafiosas de amenazas y cuestiones similares, debes empezar a replantearte qué tipo de producto es el que vendes. ¿Por qué se da eso? Pues porque hay más audiencias interesadas y con poder adquisitivo llegando a ver esos partidos y eso es lo que hace que los anunciantes se interesen y si los anunciantes se interesen, las operadoras de televisión se interesan también porque todo esto es una guerra de audiencias, no es un tema tampoco de ser románticos y el fútbol base. El fútbol base es lo que es y lo ve la gente que lo ve y tiene su público y si quieres hacer algo con fútbol base está muy bien. Desarrolla tu rollo de fútbol base y a ver qué audiencias logras conseguir. Las audiencias exigen lo que exigen y esas son exigencias de calidad y espectáculo que no te la va a ofrecer por mucho que nos empeñemos el fútbol base, que puede tener su interés, su gracia y no te digo yo que no, pero la realidad es la que es. Así que como sospechábamos ese mostrenco de nueva competición, nueva Champions que pretende Ceferino, que aumenta creo en cuatro o cinco partidos las necesidades de cada equipo, o sea, estás tratando de explotar al máximo a los futbolistas exigiéndoles unos calendarios que ya rozan el ridículo más espantoso y que terminarán por estropear el espectáculo porque también obligas al final a tener a los jugadores bastante quemados y desgastados y eso se nota, eso se nota. El espectáculo se resiente y al final se resienten también las audiencias. Me interesa vuestra opinión, creéis que este nuevo formato que pretende Ceferino es el camino a seguir, es aumentar el número de equipos participando en la Champions, es lo que demandan las audiencias, es lo que todos los espectadores buscan. También me interesaría conocer vuestra opinión sobre el asunto Mbappé. ¿Creéis que hay gente que estira el chicle con demasía? ¿Pensáis que lo que yo os comentaba en ese vídeo, que mira, al final es lo que se va cumpliendo porque es lo que tiene más o menos un cierto sentido común, es lo que se va a producir o no? Por el contrario, ¿pensáis que van a existir sorpresas de última hora y lo que dicen los insiders es lo que va a misa? Dejadme vuestros comentarios aquí abajo, dadle like al vídeo. Si os ha gustado, suscribíos al canal. Si todavía no lo habéis hecho, compartid el vídeo en todas vuestras redes sociales y hasta el próximo vídeo. ¡Chao! ¡A la Madrid!